¡Qué bien Laura! Te cuento que me da envidia de la buena ese viaje que quieres hacer a Europa y me alegra mucho que quieras hacerlo con tu mamá. Yo creo que es un súper regalo para el Día de las Madres y de paso para ti también. Debes ponerte pilas a hacer todas las gestiones del viaje, las visas, las reservas, los pasajes y como sabemos que eres una persona con mucho style, por supuesto la lista de los almacenes que van a visitar. Imagínate caminando con tu mamá Luz Helena por Milán, París y Londres. Cada cuadra como una pasarela. En fin, mil lugares para conocer y mil bolsas de compras para llenar. Me alegra que nos hayas compartido lo que es importante para ti. Dale click al botón y comienza a armar este regalo para tu mamá. Hay un asesor de Bancolombia esperando para ayudarte. Si conocer la cultura del mundo es importante para ti, para nosotros también. Bombo Yash Gracias. 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 Gracias.